¿Por qué estás tan alegre? Porque este verano mis vacaciones serán diferentes. ¡Me voy a nuevo! ¡CBA! ¡Buenísimo! ¡Al Beat Apple del CBA! Voy a divertirme y aprender inglés de verdad en el CBA. Más inglés en menos tiempo y a menor costo. CBA. Enseña inglés de verdad. Inicio de clases, primero de diciembre.